Música Tras la coronación de los Dantos como campeones del campeonato de béisbol Germán Pomares, los jugadores celebraron este viernes la victoria junto a su directiva y familiares, el campeonato número 8. Esta gran campaña que los Dantos han hecho en esta temporada. Yo tenía plena confianza en ellos, es más, autorizo que les entreguen el texto de lo que les dije, ¿verdad? ¿Y cuándo se los dije? ¿Con qué sufrió en algún momento? Bueno, mira, en el San Fernando fueron juegos de mucha garra de ambos equipos. Nosotros orientamos a hacer un comunicado de que se le reconociera al San Fernando, ¿verdad? Se le reconociera la afición, se le reconociera por supuesto al equipo. Y antes de comenzar ya esta serie, final por el campeonato, hablando de los niños, yo le digo, dediquémosle a los niños, ¿verdad? Este campeonato y se lo dedicamos a los niños. Omar Cisnero manifestó que como manager le ha otorgado al equipo cinco campeonatos de los ocho que han conquistado el equipo. Nosotros siempre estamos en las finales, tenemos un gran equipo, tenemos más de 300 peloteros menores de 20 años en la organización nuestra y cada vez que ganamos un campeonato, el jefe superior nuestro, el general Avilés, siempre nos trae aquí a tomarnos fotos y a conversar con la familia y con nosotros, cada uno de los otros. Un campeonato más es el campeonato número ocho de la organización Danto en tan poco tiempo. Nosotros comenzamos en 1983 y en menos de 30 años tenemos ocho campeonatos nacionales. Es difícil, los Danto no es nada fácil. Uno desde que se pone un uniforme en los Danto va pensando en que tiene que ser campeón y aquí le exigen todo porque también ellos se exigen para nosotros. Aquí no falta nadie, aquí tenemos todas las condiciones necesarias para un equipo profesional y eso es lo que son los Danto, una organización profesional. No, la verdad que muy agradecido y contento la verdad por este logro obtenido este año y agradecido también con la organización por darme la oportunidad de estar aquí este año y gracias a Dios las cosas salieron bien. Este pasado jueves los Danto se impusieron en el cuarto juego de la serie final 9 a 6 en Esteli. Noticias 12, Darlen Tellez.